Bueno, bienvenidos a nuestro programa de Televisión Internacional de Vacaciones porque obviamente viajar es lo mejor. ¿Y a quién no le gusta viajar, Isabela? Súper chévere, por aquí contento, ¿no? ¿Son contentos, contentos? Sí, sí, claro, contento aquí en... ¿Cómo se llama? La Huintrea Palmira, más exactamente... La Huintrea Palmira, en el restaurante del Paisita, sí. Porque es que hay que comer bandeja paisa. Mira, por aquí tenemos la bandeja paisa que se respeta. Tiene chicharrón, tiene huevo, tiene marrano. ¿Cómo es? Aguacante, huevo, arepa. Eso, y estamos con don Luis. ¿De un barlovento o por aquí flotando? Ah, no, de barlovento, Cajabretta, la Utrera. ¿Qué es lo chévere? En el restaurante del Paisa. Paisita, por supuesto, no, pues muy chévere. Don Luis, sé que conoce por aquí esta región. ¿Qué puede decirle a todos los turistas? No, no, pues que es muy bueno. ¿Ya con la bandeja paisa? Claro, y ya con la bandeja paisa aquí a bordo. Y que la gente flotando aquí hoy, este domingo. Mejor dicho. Sí. ¿Para qué más, pues? Para todos los arrios, pues, de Antioquia, pues, de Medellín, hombre, que vamos para Guatapé. Pues, hombre, ¿cierto? Para Guatapé. Como hablan allá, pues, en Guatapé, ¿cierto? Me habré dicho más paisa que una arepa, ¿sí o no? Pues, vamos a disfrutar esta deliciosa bandeja paisa que, gracias a nuestro programa de Televisión Internacional de Vacación. Y, ¿sabes, algo en griego para todos los que nos están viendo en todo el mundo, ¿no? En Italia, en Francia, en Alemania, en México, en Chile. Y, bueno, que vengan a disfrutar de la huitera de Palvira, que tiene muchas cosas bonitas. Vengan a comer acá a la Ruta del Cielo, porque la Ruta del Cielo convocan precisamente en la huitera, donde estamos ubicados. Y también nos vamos para Barlovento. Ahí nos alojamos. Sí. Vamos a caminatas ecológicas. Vamos a Parapente. Y después nos vamos para Praera. Chá, chá. Ahí está San Martín también, ¿no? Te da un griego para todos. Y ya sabes, caló sirnete este estiatorio, caló sirnete este estiatorio en la paisa, en Corrió... La boitera? La boitera, Palvira. Colombia, eso. Tradicionalita. Tradicionalita, cocina colombiana, cocina. Caló sirnete, caló sirnete. Y negativamente me picó. Cate solo, cate pu, mono, antes de lo que más es, no regresa nada a veces. Bueno, y compartiendo con toda la gente que está disfrutando por acá, miren qué chévere. Porque Colombia es un paraíso por descubrir, definitivamente. Y bueno, en compañía de toda esta gente alegre, por todo lado, mucha gente muy chévere. Y los arrieros, aquí está todo. Los sombreros, la silla y lo tradicional, precisamente nuestro... Vaya del Cauca Colombia, ¿no? Que además es muy bonito. Sí, muy bonito. Pues bien pueda, les guste, por supuesto. Muchas gracias. Y sigamos disfrutando de la gastronomía del Valle del Cauca. Luis, que estás que te acuerda. Invitarnos a Barlovento también. Aquí más tarde en Barlovento. Vía Arenillo Palmira y pasamos por la vinca San Martín. San Martín, ¿eh? Ahí vamos a estar con Antonio. También saluda a Antonio ahí para disfrutarlo del café. Aquí está el programa de televisión internacional de vacaciones para que sigamos disfrutando de la gastronomía, del sabor y, por supuesto, de la rica comida del Valle del Cauca. Aquí, precisamente, en el Valle del Cauca también se come bandeja falsa. ¿Te gusté? ¿Te gusté molos? Bien chévere. Aguacate por aquí, aguacatico, ¿eh? ¿Te gustan aguacates? Sí, me gusta mucho. Mejor que en Grecia, ¿no? Sí, claro. Ah, ¿te gusté molos? Un saludo para el chef Pilaro también. Y para mi amigo Luis. Saludos de todo. Nadie, bueno, de vacaciones. Porque viajar definitivamente es lo mejor que viva Colombia con este museo espectacular. ¡Gracias!